Para bailar la banda, para bailar la banda Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patilla, arriba y arriba, y arriba y arriba Por mi cerebro, mi cerebro en ti Yo no soy maninero, yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la banda, arriba y arriba